La ex de Benjamín Vicuña murió ante un pedido de su niño menor. Sorprendida por esas similitudes pasmosas, la China Suárez se abalanzó rápidamente a adquirir un juguete muy peculiar, un bebé de tamaño sideral. La motivación de la actriz se centró en el parecido de los rasgos del objeto con su hijo más pequeño, Amancio Vicuña. María Eugenia regresó de unas vacaciones románticas, y relajantes, que experimentó con su nuevo novio Ruser Kinen en las veldades de las cálidas tierras del Caribe. En ese paraíso natural de Playa del Carmen, la actriz se entregó a disfrutar de la pareja. Tras retornar al país, la China se reencontró con sus tres hijos, quienes quedaron a cargo de los padres Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Ese reunión con los pequeños la estimuló a compartir fotos, y videos de los momentos de intimidad de madre e hijos. En ese sentido, Suárez subió, ayer, unas imágenes de cómo jugaba con Magnolia en la cama, con la propuesta de poner caras feas para un filtro de Instagram. Así se las vio muy divertidas, totalmente con pinches y sobre todo felices de estar nuevamente juntas. Y en esa sintonía, la China sorprendió con un posteo sobre Amancio, el más pequeño que nació en plena cuarentena estricta. Resulta que la modelo se topó en el camino con un juguete muy extraño, al menos para ella por su significancia y decidió comprarlo raudamente. Se trata de un bebé de tamaño gigante, muy bien logrado en cuanto a los rasgos físicos, que posee una similitud notoria con su hijo. Tal es el grado de parecido que causó furor, y empujó a Suárez a adquirirlo para llevarlo a su hogar y entregárselo a Amancio. Por eso, la actriz escribió en la historia de la foto del objeto, y su gurrumino la razón que la estimuló a sumar ese juguete a su casa. Una de cuando encontré un bebé igual a él y se lo tuve que regalar, publicó la bella blonda en un rapto de apertura a la intimidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.